Vamos a hacer a mi personaje en papel Ya, entonces Necesito una regla Por una regla ¿Dónde hay una? Aquí está la reglita Ok, no, Blacky no, no Ok, no, Blacky no ¿Qué es esto? ¿Abuela? Pero para abajo Ya, sí, nada Ven Pero ven Córtala ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, oké Ahora hago un bloque Un bloque aquí Y otro bloque Por aquí Listo Ahora No sé A ver, déjame sacar un color Amarillo Amarillo Y copia Amarillo Vamos a necesitar Amarillo 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 Necesitamos Amarillo ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? ¿Y el azul? Eso es el este ¿Eh? Azul Vamos a ver si eso es azul Yo es azul Y morado Para los bloques de abajo Los bloques de abajo Son naranjo Los bloques de al medio Son a Son como se llama Son azules Y los bloques de arriba Son amarillos Ah, y también necesito Naranja Naranja Y voy a poner Ahí como mueve el foto Alo Siéntate Siéntate Ro Ah Ara 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 O si Ara Me faltó Los bordes Ay no No me queda espacio Para ir Bueno, no importa Así Así Ahora sí Y ahora Así Bueno Pintamos Los bloques Que soy tonto Ahora sí Bueno Primero El morado Morado Ahora Azul 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 Y ahora para acá Para los botones Tiene que ser Color naranjo Naranjo Y Celeste Para la corona Para la corona Ay está así ¿para qué use lentes verdes? lentes verdes ¿a qué? a mí esto lo voy a hacer muy fuerte ¿listo? sí ¿para qué? ¿para qué? ok ahora debo hacerlo ¿para qué? ¿cantando? ¿cántate para qué te dije? ¿o te amarró? ¿a qué paso? ¿qué te ha hecho? ok ahí está el glitch de color después le tengo que hacerle a la corona ok vamos con azul naranjo morado amarillo verde casi me sacó la mugre ahora verde rojo y por último azul o sea celeste y amarillo ahora me falta una tijera me falta una tijera oye hola ¿tengan una tijera por favor? no, vos te no son de tijera hijo no son de tijera yo tenía tijera en la caja y ahora no está ¿está? no, Blacky, Blacky el Blacky no puede comer chocolate ¿y dónde hay tijera? Ana, pregúntale a la mami ¿a la mami? ¿lé? ¿qué te muestra? ¿qué te muestra? ¿qué te muestra?